¿Cuántos años lleváis viniendo a la Olimpiada de Tudanco de Cabezón? ¿Cuántos años lleváis viniendo? Llevo 14 o 15 años y vale muy bien. ¿Qué te parece? ¿Una de las ferias más representativas de Cantabria? ¿Es la que más te gusta? Sí, sí, la que más me gusta. ¿La tuya qué es? ¿La que más te gusta? Sí. Muy bien, pasar buen día, ¿eh? Venga, salud. Venga, salud. Venga, salud. Venga, salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.